México tiene talento, solamente falta apoyarlo, es una frase que impacta en los corazones de los mexicanos quienes no dudan en extender su mano a quien más lo necesita. Para muestra de ello está el caso de dos pequeños huérfanos que recibieron el apoyo correspondiente. Fue por medio de la red social Facebook que dos muchachos que se encontraban en calidad de huérfanos consiguieron los recursos para cubrir el funeral de su amada madre y adquirir productos con los cuales pudieran subsistir. Los internautas señalaron que el suceso tuvo lugar en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en donde los ciudadanos ayudaron a los huérfanos, identificados como Misael y Juan, de 6 y 13 años, luego de que su infierno fuera difundido en una página de compras en Facebook. Tras el apoyo proporcionado, los cibernautas catalogaron el suceso como un milagro de Navidad debido a que el espíritu humanitario prevaleció en su máxima expresión. La historia cuenta que la madre dejó desprotegidos a sus pequeños al partir a otro mundo, pero un cibernauta se puso las pilas y solicitó ayuda para los menores de edad. El héroe sin capa esperaba que Dios tocara los corazones de los internautas para que apoyaran a los niños a dar una cristiana sepultura a su madre y de paso salieran del apuro en el que estaban inmersos al quedar huérfanos. El milagro se presentó cuando en menos de cuatro horas, los niños recabaron una fuerte suma de efectivo para cubrir los gastos funerarios. La familia ofreció su más sincero agradecimiento por el apoyo demostrado, esperando que más de estos milagros de Navidad prevalezcan en Internet. Fotografía Twitter con información de periódico, correo y Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.